los que iban siendo salvos, es la traducción correcta, los que iban siendo salvos, los que recibían al Señor, los que decidían creer en Jesucristo entonces así de esa manera la Biblia registra ok, vamos a ver por ahí también parte de una teología que se llama de los arminianos arminianos, un hombre llamado Arminio que de alguna manera contradijo la teología calvinista fíjense bien lo que decía Arminio, él hablaba, estoy hablando de 1500 por allá, para que no crea que es un hombre que está actualmente ahorita en operación él ya está en el cielo, fíjense bien, Arminio habló del libre albedrío, dijo Arminio estas palabras esto enseña, dice, que el libre albedrío o habilidad humana esto enseña que el hombre, aunque afectado por la caída, es decir, por el pecado de Adán no estaba totalmente incapacitado de escoger bienes espirituales esto es, que el hombre tenía libre albedrío para escoger por el bien y escoger por el camino del mal ¿estamos de acuerdo? lo dice no estaba totalmente incapacitado de escoger los bienes espirituales, es decir, la salvación y el hombre es capaz de ejercitar en Dios para recibir el evangelio y así traerse a sí mismo a la posesión de la salvación es decir, la decisión de creer no depende de Dios, sino depende que el ser humano crea ¿cuándo va a creer el ser humano? cuando alguien le predique el evangelio de esa manera la persona cree y recibe a Jesús y entra a ese reino espiritual muy bien, otro punto calvinista acuérdense que aquí analizamos Biblia y comparamos con algunas teologías con la finalidad de que usted conozca realmente lo que la Biblia dice uno de los puntos, otro de los puntos calvinistas se llama la expiación limitada y uno de los textos bíblicos que utiliza San Juan capítulo 17 versículo 9 dijo así el Señor Jesús en San Juan 17 9 dice yo ruego por ellos, dijo Jesús no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son y luego dice San Juan capítulo 6 versículo 37 dice yo ruego por los que me diste y de ahí se basa la teoría esta para decir bueno que Dios solamente a los que le dio a Jesús solamente es a los que elige para ser salvos Juan 6 37 dice así todo lo que el Padre me da vendrá a mí todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo he hecho fuera fíjense el mismo Jesús reconoce al que a mí viene ¿qué dice? no lo he hecho fuera ¿estamos de acuerdo? pero también dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí ¿cuántas personas le dio el Padre a Jesús? para que usted me entienda ¿cuántas personas? ¿verdad que Dios le dio toda la humanidad? ¿para qué? la humanidad que creyese en Jesús se salvara bueno también en la expiación limitada que es una o parte de la de la teología calvinista expiación limitada así se denomina este este punto calvinista dice así dice Cristo murió positivamente efectivamente para salvar a cierto número de pecadores que merecían el infierno en quienes el Padre había puesto su libre elegible y elegible amor el hijo paga la deuda por estos elegidos hace satisfacción por ellos a la justicia del Padre eso dice en este punto luego la pregunta que se hacía él ¿por los pecados de cuantos murió Cristo? ¿acaso será por los pecados de cierto número de personas o los pecados de la humanidad en general? bueno yo quiero decirle que él murió por los pecados de la humanidad en general es lo que la Biblia registra luego vamos a Mateo 26 versículo 27 ok Calvino dice Dios solamente murió o pagó el precio por los pecados de cierto número de personas ahora vamos a ver que es lo que la Biblia dice Mateo capítulo 26 versículo 27 y 28 dice así y tomando la copa hablando fíjense ya cuando Jesús iba a morir dice tomando la copa la última cena que él tuvo con sus discípulos dice y tomando la copa y habiendo dado gracias les dijo diciendo bebé de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados acuérdense que la palabra remisión de pecados o remitir pecados significa quitarlos no significa cubrirlos sino quitar el pecado del mundo expiación significa cubrir pecados expiación se utilizaba en el viejo testamento por allá cuando sacrificaban corderitos y las personas iban y declaraban los pecados que habían cometido durante todo un año el pueblo de Israel derramaba sacrificaban un cordero derramaban su sangre sobre 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 el propiciatorio que era el lugar donde moraba la presencia de Dios en el lugar santísimo que era el tabernáculo donde hacían ese proceso pues un proceso un procedimiento que ellos hacían para expiar pecados expiar significa que los cubrían solamente pero no los quitaban solamente cubrían de este los pecados del pueblo de Israel pero remitir o remisión significa quitar completamente es decir cuando Jesús murió él no le cubrió los pecados él se los quitó dijo Juan el Bautista el cordero de Dios que quita el pecado del mundo verdad que si lo han escuchado el cordero de Dios que quita el pecado no que lo cubre lo quita que fue lo que nos quitó Jesús la naturaleza de pecado cuando nosotros recibimos al Señor dice la Biblia registra en San Juan capítulo 3 versículos 5 y 6 por ahí también en 1 Pedro 1 23 San Juan 1 12 y 13 y otros textos bíblicos más registra que hay un nuevo nacimiento espiritual nuestro espíritu o los espíritus de los creyentes nacen de nuevo si había escuchado que somos espíritu en mi cuerpo verdad o soy el único loco que ando hablando eso espiritual mi cuerpo cuando usted recibe a Jesús nace su espíritu de nuevo estamos de acuerdo bueno entonces fíjese bien Mateo 26 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto dijo Jesús que por muchos es derramada fíjense por cuantos es derramada esa sangre acaso será por unos cuantos elegidos que su sangre fue derramada acaso será por los que Dios eligió porque le caían bien para que se fueran al cielo acaso por ellos fue derramada la sangre de Jesús no fíjese bien la palabra muchos que dice que significa muchos muchos es muchos vaya revelación y en el griego como cree que es muchos o sea está hablando de muchos cantidades enormes millones todos los pobladores de la tierra eso se refiere la sangre de Jesús fue derramada por muchos no fue derramada por unos cuantos elegidos porque Dios los amó a ellos no lo que dice la teología calvinista es que la sangre derramada de Jesús fue por unos pocos unos cuantos elegidos solamente los demás los envió el infierno se da cuenta el error garrafal que tiene esta teología calvinista Efesios capítulo Efesios capítulo 5 versículo 25 dice así Efesios capítulo 5 versículo 25 dice maridos amada a vuestras mujeres maridos amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a quien a la iglesia y se entregó a sí mismo por quien por la iglesia fíjese bien eso significa o también la toman en consideración este texto bíblico para decir que murió por unos cuantos por la iglesia solamente es decir los que vengan a este lugar hermanos verdad que no es así cuando dice que murió por la iglesia está refiriéndose primer lugar a primer lugar significa que el vino y amó a todo el mundo pero el mundo dice san juan capítulo 3 versículo 18 19 el mundo amó más las tinieblas que la luz si han leído eso dios envía a su hijo a morir por el mundo pero el mundo o parte del mundo no le interesa a cristo lo que le interesa es buda mahoma confucio jare krishna les interesó más sus religiones no les interesó cristo el mundo dios envió al mundo pero dice que el mundo o parte del mundo amó más las tinieblas que la luz es decir ellos decidieron crear sus propios dioses el profeta mahoma pues era un ser humano me explico que murió pero crea lo que no resucitó eso si estamos plenamente convencidos el único que resucitó se llama jesucristo es el único que resucitó de entre los muertos de ahí fuera ningún ser humano que haya muerto ha resucitado excepto los que creen en jesús después de jesús cuando alguien muere su cuerpo se va a la tumba pero su espíritu se va con dios se va al paraíso así dice la biblia así lo registra muy bien entonces dice cristo murió por el mundo pero el mundo que cree en jesús ejerce fe o tiene libre albedrío para creer en jesús ese mundo forma parte de la iglesia por lo tanto cristo dice entonces a eso si los lavó a eso si los resucitó porque ellos decidieron creer no porque dios haya elegido a la iglesia me explico no porque dios haya elegido a una iglesia o la otra dios amó al mundo pero el mundo que decide creer en él entonces forma parte de la iglesia entonces dios lo en pocas palabras dios lo hace integrante de un cuerpo que se llama iglesia iglesia es el cuerpo de cristo y el cuerpo de cristo son todos los creyentes que vienen a él si sabía eso si sabía eso que el cuerpo de cristo así lo dijo así dice pablo en su palabra pablo dijo en la palabra que él en la palabra de dios dijo pablo vosotros sois el cuerpo de cristo en primera corintios 12 lo puede verificar entonces dios murió por todo el mundo y el mundo que decide creer en jesús entonces nace de nuevo y forma parte de la iglesia de jesucristo eso significa ese texto bíblico lo que dice un hombre llamado arminio respecto a la expiación limitada fíjese calvino dijo que había una expiación limitada o una redención limitada limitada significa que solamente salvaba unos cuantos pero un hombre que se oponía a esa teología desde aquel entonces llamado arminio él habla de una redención o expiación universal no limitada universal y él decía o este hombre arminio enseñaba que cristo murió para salvar a todo hombre pero solamente en manera potencial dice la muerte de cristo hacía posible a dios perdonar a los pecadores pero solamente con la condición de que creyeran fíjese si es cierto dios nos pide solamente una condicionante una condición y no es una condición difícil verdad creer es difícil no es difícil creer en la salvación no es difícil creer en jesús no es difícil a lo mejor para muchos creer en un milagro de sanidad es difícil pero crean lo mismo que usted la misma fe que usted ejercitó o ejerció por decirlo así para creer en jesús y decir bueno yo creo en jesucristo y yo creo que él es mi señor y en este momento yo creo yo creo en mi corazón pero lo declaro con mi boca como el señor de mi vida permito que entre a mi corazón en ese momento se da el nuevo nacimiento espiritual entonces verdad que no se necesita gran fe para decir yo confieso a jesús o lo declaro como mi señor no hay gran fe no hay mucha fe así lo mismo para recibir un milagro de sanidad es lo mismo es igual lo que pasa es que necesitamos creer en otra área de lo que jesús hizo por nosotros dice que él se hizo enfermedad para que nosotros fuéramos sanados él llevó las enfermedades a lo profundo del mar para que nosotros no estemos enfermos eso es lo que dios estipula en su palabra muy bien vamos a leer otra parte otro punto calvinista para avanzar a ver si hoy terminamos con esta esta teología hay un otro punto calvinista que se llama la gracia irresistible dijo calvino estas palabras si los hombres son incapaces de salvarse a sí mismos a causa de su naturaleza caída y si dios ha propuesto salvarlos y cristo ha realizado su salvación entonces lógicamente dios también puede debe proveer los medios para llamarlos a los beneficios de las de esa salvación que él ha procurado para ellos el espíritu santo los llama y los salva dice a pesar de que ellos no quieran salvarse por el solo hecho de que dios predestinó algunos para salvación y por medio del poder de dios los introdujo en la salvación ya que dios es el que salva independientemente si el ser humano cree o no cree fíjense lo que dice ya que la salvación solo la da dios y el ser humano no tiene nada que hacer para obtenerla ni siquiera tener fe eso dijo calvino ya que la fe es considerada como una obra él dice bueno si tu necesitas fe para creer en jesús y ser salvo eso es una obra dice calvino y dice fecios 2 8 y 9 que no serás salvo por las obras sino serás salvo por la fe fíjense el mismo se contradice él cree que la fe es una obra para ser salvo pero no la fe no es una obra o sea una obra sería bueno voy a viene una ancianita cruzando la calle y dice bueno yo me quiero salvar bueno voy a ayudarle a la ancianita a que cruce la calle ya hice una obra buena entonces ya voy a ser salvo por esa obra buena no verdad que no somos salvos por las obras somos salvos primero porque Jesús pagó un precio tan alto tan alto fue el precio que él se sacrificó en todas las áreas de su vida fue muy alto el precio que pagó Jesús como para decir que ayudarle a una ancianita a cruzar la calle ya voy a ser salvo al contrario porque somos salvos por la obra de Jesús redentora ayudamos a las personas a cruzar la calle a la ancianita la vamos a ayudar no porque no para ser salvos sino porque somos salvos vamos a hacer buenas obras estamos de acuerdo vamos a ayudar a los enfermos vamos a ayudar a los huérfanos a las viudas a los niños de la calle etcétera ayúdeles pero porque usted ya creyó en Jesús primero no para irse al cielo va a ayudar a la gente al contrario primero cree en Jesús y después ayude a la gente pero el ayudar a la gente fíjense si por decirlo así si hubiera alguno por aquí que creyese en Buda aquel monito pelón panzón y en una pose rara si había hubiera alguien que creyese en Buda yo creo en Buda hermano bueno si usted cree en Buda entonces voy a ayudar a la ancianita a cruzar la calle para irme al cielo pero estoy creyendo en Buda usted cree que esa el ayudarle a la ancianita a cruzar la calle lo va a mandar al cielo porque él está creyendo en Buda no cree en Jesús a todos los mexicanos se nos ha dado la creencia en Jesucristo verdad y eso se lo agradecemos totalmente a Dios gracias que no nacimos por ahí en China donde prohíben totalmente que hable usted de la Biblia prohíben totalmente el Evangelio allá creen en Confucio en otros lugares por ahí en el oriente creen en Buda en otros lugares creen esos peloncitos que ve usted por la calle con sus batas largas ellos creen en Buda bueno entonces le damos gracias a Dios porque nacimos en México y nos inculcaron a Jesucristo de una religión o de otra pero siempre nos hablaron de Jesús verdad regularmente siempre se nos habló de Jesús muy bien la gracia irresistible solamente dice dijo Calvino que es tan grande la gracia de nuestro Señor Jesucristo que Él murió murió pero Él murió y va a salvar personas aunque no crean eso dijo Calvino no importa que tú no creas por eso te amó Dios tanto que te va a salvar directamente creas o no creas te vas a ir al cielo eso dijo Calvino pero fíjese bien fíjese bien lo que dice la Biblia San Juan capítulo 17 perdón 16 San Juan capítulo 16 versículo 7 en adelante dice así San Juan capítulo 16 ¿ya lo tienen? San Juan capítulo 16 versículo 7 pero yo os digo estas palabras las dijo nuestro Señor Jesucristo San Juan capítulo 16 versículo 7 pero yo os digo a la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuera os lo enviaré y cuando Él venga comenzará al mundo de pecado de juicio de justicia y de juicio fíjense ¿quién convence al mundo? ¿quién convence al mundo? el Consolador ¿verdad? está hablando del Espíritu Santo cuando Él venga convencerá al mundo de juicio de justicia perdón de pecado de justicia y de juicio de pecado ¿por qué? por cuanto no creen en mí o sea es decir el Espíritu Santo cuando usted va y le predica el Evangelio a alguien el Espíritu Santo le va a dar ese convencimiento a la persona pero fíjese bien ¿a quién va a convencer? al mundo en general al mundo también se refiere a personas que no tienen a Cristo es decir el Espíritu de Dios convence a todo aquel que no ha creído en el Mesías ¿cuándo lo convence el Espíritu Santo? cuando hay alguien que le dice Jesucristo te ama Jesucristo murió por ti entonces el Espíritu de Dios comienza a trabajar en las personas y les da el convencimiento ¿de qué? de que deben de de ser salvos ¿por qué de pecado? dice por cuanto no creen en mí Jesús vino a quitar el pecado de la humanidad entonces dice cuando Él venga convencerá al mundo de pecado fíjese ¿convence a quién? a todo el mundo es decir a toda la humanidad que no tiene a Jesucristo en su corazón a todos ellos los convence y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado de juicio significa los convence de juicio significa que les da les da la habilidad por decirlo así o el conocimiento de que Satanás ya fue eliminado fue obstruido fue este ¿cómo se dice? por ahí Hebreos 2.14 dice que fue inhabilitado respecto a cada creyente por eso dice que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado a Satanás y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte ¿ya sabían eso? ¿para qué? para que cuando alguien cree en Jesús ya no vaya a ese lugar de sufrimiento y luego dice también también de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más de justicia ¿por qué de justicia? porque Jesús en primer lugar ya hizo su sacrificio perfecto fue y presentó su ofrenda al tercer cielo al lugar santísimo y después de que presentó su ofrenda ya dice ahora sí todos los que vienen ya son justificados es decir declarados justos delante de Dios es decir ya no son más pecadores es decir ya no se van a un lugar de sufrimiento eso significa pero fíjense cuando Él venga hablando del Espíritu de Dios Él convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio pero no va a convencer a unos cuantos elegidos ¿se da cuenta? va a convencer ¿a quién? al mundo en general eso es lo que la Biblia registra la Biblia registra que no hay no hay alguien que no pueda ser salvo si no cree en Jesús es decir todo aquel que en Él cree es salvo eso es lo que la Biblia nos señala por último está lo que se llama la perseverancia de los santos es un último punto calvinista que vamos a ver y con ese vamos a terminar la perseverancia de los santos San Juan capítulo 6 versículo 39 San Juan 6 versículo 39 dice y esa es la voluntad del Padre el que me envió que de todo lo que me diere no pierda yo nada sino que lo resucite en el día postrero fíjense Jesús dijo de todo lo que el Padre me diere y de ahí se agarran calvinistas para decir que solamente el Padre le da a ciertas personas a Jesús a ciertas personas para irse al cielo luego luego Filipenses capítulo 1 versículo 6 dijo el apóstol Pablo estas palabras Filipenses 1 6 estando persuadido de esto dijo el apóstol Pablo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Dios ya la comenzó y ahora la va a perfeccionar y eso se llama perseverancia de los santos fíjense que se llama perseverancia de los santos la palabra perseverancia significa que siempre van a ser salvos si me explico es decir que jamás van a perder la salvación dice y esto lo aplican en algunos lugares estudiosos de la Biblia donde dicen utilizan la palabra salvo siempre salvo si lo han leído si lo han escuchado salvo siempre salvo o sea ellos creen que si ahorita creyeron en Jesús ya son salvos ok estamos de acuerdo estamos bien verdad pero creyeron en Jesús son salvos pero más adelante por decirlo así se alejan de Jesús comienzan a hacer comienzan a visitar a brujos hechiceros se meten en las artes de la adivinación comienzan a consultar a Satanás y por último dicen Jesús Jesús no es verdad Jesús es una mentira ellos empiezan a decir creen creen los calvinistas salvos siempre salvos utilizan las tres S ellos creen que independientemente que se vayan con el diablo y nieguen a Jesús ellos creen que siempre seguirán siendo salvos pero la Biblia registra fíjense la Biblia registra que el que viene Jesús y creen Jesús es salvo ok pero si la persona deja de creer en Jesús en un momento dado y se va con brujos hechiceros satanizas etcétera 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 y por último deja de creer en Jesús y lo niega la Biblia registra que mueren espiritualmente es decir no son salvos siempre salvos la palabra salvo siempre salvo no existe en la Biblia existen salvos pero hay un momento dado en que la gente si niega o decide no creer en Jesús pierde su salvación es decir la Biblia si registra que en un momento dado el ser humano pudiera en un momento apostatar de la fe que eso viene en Hebreos capítulo 6 y para que usted lo verifique Hebreos capítulo 6 dice que lo que una vez fueron iluminados disfrutaron de los dones o los poderes del siglo venidero del don celestial de la salvación fueron partícipes de grandes cosas en el Evangelio pero dice recayeron que es la palabra apostataron apostatar significa dejar de creer en algo que usted ha creído apostatar de la fe significa negar o dejar de creer en Jesús eso significa apostatar dejar de creer algo en lo que usted ha creído estas personas que una vez recibieron a Jesús fueron salvos fueron llenos del Espíritu Santo hablaron vinieron los dones espirituales hablaron en otras lenguas gozaron de todo o disfrutaron de todos los poderes de Dios pero en una ocasión o más de una ocasión continuaron ellos o se salieron se fueron a otro lugar consultaron brujos inclusive algunos de ellos se metieron en artes por ahí de las tinieblas a lo mejor empezaron a leer el tarot no se esas personas llega un momento dado en que se ciegan espiritualmente y en lugar de creer en ese Mesías en Jesús comienzan a creer en el mundo de las tinieblas por consecuencia niegan a Jesús el que lo rescato y en un momento dado mueren espiritualmente y para ellos ya no hay regeneración ya no hay renacimiento pero para que mueran espiritualmente es un proceso largo o sea no con el primer pecado va a morir pues para que me entienda mucha gente cree que ya por el hecho de que comete un errorcito una mentira y ya ha perdido su salvación no es así es un proceso largo en que las personas niegan al Señor o dejan de creer en Él entonces si llega un momento dado en que se pierde la salvación entonces Calvino fíjese la teología calvinista dijo o dice que hay una perseverancia en los santos es decir salvo siempre salvo haga lo que hagas no importa lo que tú hagas es más no importa si saliendo de aquí vas y consultas al de las cartas allá del tarot no importa si saliendo de aquí te vas con un brujo a que te pasen los huevitos por encima y unas ramitas con unos ciertos olores no importa siempre seguirás siendo salvo eso cree Calvino pero yo quiero decirle que no es así en un momento dado se puede perder una salvación ahora si usted dice hermano pero pero yo nunca he recibido a Jesús o practique leer las cartas en el pasado o fui con brujitos a que me pasaron unos huevitos al último los reventaban y salían negros bueno porque yo también si fui con brujos en el pasado estamos de acuerdo por eso le digo porque sabe hermano que tanta experiencia bueno porque yo en el pasado antes de conocer a Jesucristo yo si visité brujos pero después que conocí a Jesús ya no los visité estamos de acuerdo porque es más grande el poder del Espíritu Santo es más grande el que está en vosotros que el que está en el mundo es más grande el poder milagroso del Espíritu de Dios que el poder de las tinieblas el brujo solamente vas con él y dice bueno si aparentemente sanaste pero lo que hace es meterte un espíritu de incredulidad para que mueras espiritualmente y de repente si alguien lleva un cáncer bueno de repente wow sané el brujo me sanó si pero al rato te puso un espíritu de muerte para que mueras en un accidente es lo que hace el diablo el diablo no sana el diablo te engaña haciéndote creer que sanaste pero el único realmente que sana se llama Jesucristo el rey de reyes y el señor de señores no hay otro que pueda sanar y aparte él jamás te va a cobrar la sanidad jamás va a decir ahorita te sané pero al rato te pongo otra enfermedad ahorita te sané pero al rato te quito un hijo no si no ustedes vean el caso de un hombre llamado Jan Sebastián es un artista muy conocido él estaba enfermo de cáncer él fue y visitó a la bruja de Charay allá en Ahome, Sinaloa yendo para el fuerte en el kilómetro 12 no me lo sé en memoria es que yo iba con ella pues pero ahora voy a ir a predicar el evangelio fíjese bien este hombre llamado Jan Sebastián visitó por allá también el doctor el doctor que cura con hierbitas un esotérico también brujo por no decirle de otra manera esotérico este Rosacruz o mazón él practica el esoterismo y lo sanó también este hombre entre él y la brujita lo sanaron de su cáncer al año a Jan Sebastián le estaban matando a su hijo en Estados Unidos en un palenque y a los dos años creo tres años después mataron al otro fíjese Satanás le cobró el favor que le hizo Jesucristo jamás nos va a cobrar de una manera así jamás nos va a cobrar la salvación la sanidad es gratis jamás nos va a cobrar con algo malo al contrario él nos va a bendecir siempre por último vamos a terminar ya dice si perseverancia de los santos hebreos hebreos 6 cuando tengo oportunidad verifíquelo arminio oponiéndose a la doctrina de salvos siempre salvos dijo caer de la gracia dijo arminio calvino dijo perseverancia de los santos salvos siempre salvos y arminio dijo caer de la gracia fíjense lo que dijo arminio arminio enseñaba que un hombre salvo podía perder finalmente su salvación esto es por supuesto la consecuencia lógica y natural del sistema si el hombre tiene que tomar la iniciativa en su salvación fíjense eso dijo arminio es la contraparte de calvino calvino decía no salvo siempre salvo no importa que hagas lo que hagas no importa que te vayas con el mundo las tinieblas siempre seguirás siendo salvo porque dios te salvó porque te presionó desde antes la fundación del mundo a ser salvo y siempre seguirás siendo salvo es decir aunque dejes de creer no importa siempre seguirás siendo salvo porque dios te predestinó para que fueses salvo pero arminio le dijo o le contestó respecto a ese punto dice que un hombre podía perder finalmente la salvación dijo arminio así como el hombre tiene la habilidad de tomar la decisión de creer en jesucristo y de ser salvo también puede tomar o la iniciativa por decirlo así también tienen la responsabilidad de conservarla es decir de conservar la salvación depende del ser humano decidir creer o dejar de creer depende del ser humano eso es lo que dijo arminio y el que deja de creer en jesús puede perder su salvación si así lo decide como una consecuencia final la decisión de conservar o de perder la salvación depende del hombre y no de dios porque cada quien elige en su libre albedrío el creer en jesús o el negar a jesús por último arminio persiguió arminio porque no le agradó lo que le dijo y lo expulsaron de la ciudad donde vivía y se fue a otro lugar entonces en los puntos calvinistas eran en primer lugar salvo siempre salvo segundo que dios prestinó a los que quiso salvar por su libre albedrío dios decidió en su soberanía salvar a los que le agradaron solamente y a los demás los mandó al infierno dios los prestinó a unos a ser salvos y a otros enviarlos al infierno como si dios fuera el causante de enviar gente al infierno eso es lo que la teología calvinista dice y salvo siempre salvo pero la biblia fíjense la biblia registra que cada persona decide creer o decide no creer estamos de acuerdo verdad que ustedes no están a la fuerza aquí o el pastor algún día les puso una pistola aquí para que o vas o te sales como en algunos lugares me está contando una hermana que cuando se bautizaban creo por ahí en el agua y les hacían firmar un papelito antenotario aquí dice aquí dice que tú formas parte de fortaleza de esta congregación y tú firmaste aquí antenotario fíjense en una congregación cristiana como tú ya firmaste antenotario dice que perteneces aquí así creo que me dijo a lo mejor le entendí mal a la hermana no sé si antenotario o no pero el caso es que firmaron un papelito diciendo yo soy de esta congregación y ya no te puedes salir de aquí porque ya formas parte de esta congregación ya no te puedes salir aquí está tu firma puño y letra y ya perteneces aquí pero fíjense yo le voy a decir algo muy importante aquí no retenemos a nadie si estamos aquí es porque usted ha visto los beneficios de escuchar la palabra de Dios y de que usted le ha funcionado porque han sanado a algunos enfermos porque a algunos le está yendo bien en el área económica porque a otros están viviendo una vida de éxito mejor una vida más abundante se enferman menos a lo mejor algunos no sé pero nos ha funcionado la palabra si estamos aquí es por nuestro libre albedrío por nuestra decisión espero que nadie esté presionado por algo ¿verdad? y si no dígame para ver quien lo está presionando porque aquí no presionamos a nadie si estamos aquí porque amamos al Señor Jesucristo no estamos por ninguna obligación no hay ninguna obligación ¿estamos de acuerdo? entonces vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su palabra damos gracias Señor por este día